para todo el mundo y los delincuentes, esos atracadores también están en crisis, necesitan buscar dinero. Y un amigo, el famoso tipo de, de, tiene un portal también, una página de Instagram, también ha sido, es artista del género urbano, fue víctima ya de la delincuencia, le robaron su vehículo, señor director. Vamos a ver estas imágenes. Esto fue, póngamelo aquí, señor de todos, porque de lejos yo no veo. Esto fue el 29 de mayo, ahí podemos ver ahora las 5 y 40 de la mañana, él dejó el vehículo estacionado en, frente a su residencia y, desaprensivo, llegaron y ahí ustedes pueden ver cómo se roban su vehículo. Es lamentable, el vehículo que se robaron es un Sonata, modelo 2014, marca Hyundai, perdón, un Hyundai, modelo Sonata, N20, de 2014. Los antisociales andaban en otro vehículo, marca Kia, de color gris. Así que si usted sabe de esto, ojalá que la policía le dé seguimiento a esto desaprensivo, porque es penoso y lamentable. Y es fuerte que a ti te roben tu vehículo del frente de tu casa. Ojalá aparezca este vehículo y no se lo desmantelen. Estos vehículos de gas ahora están siendo fruto de muchos robos, porque es un vehículo que hay mucho en el mercado y para robarle pies y otras cosas se lo están robando. Miren, más adelante voy a llamar a Milka Romero y a Franklin Romero. Voy a llamar porque ya lo llamamos, le dejamos un mensaje porque necesitamos un debate el miércoles con ellos. Y si ellos entienden que no pueden venir a un debate, pues que nos digan que no pueden, o si quieren otra fecha también, porque necesitamos que nos digan. Entonces vamos a llamarlo ahorita si lo cogen o no el teléfono. Vamos a ver si lo cogen o no el teléfono. Que es donde yo critico a muchos políticos, que no solamente hablar del bonito, no solamente dar ayuda, es que usted tiene que ser un político en horario completo. Usted es un político desde que se levanta hasta que se acuesta. Durante el periodo que usted ha elegido. Si a usted lo eligieron por cuatro años, usted tiene cuatro años, usted no tiene vida pública, usted no tiene vida privada, que es el problema de muchos políticos. Quieren ser políticos y quieren llevar su vida privada. No. Se sienten mal cuando la gente lo llama. No. Se sienten mal cuando la gente lo solicita. No. Usted es político. Yo no puedo sentirme mal porque la gente me llama y me coloca un anuncio, ni para hacer una denuncia. Yo tengo que contestar en el teléfono. Así que vamos a ver, vamos a ver si lo cogen a Milka y Franklin. Yo espero. Lo estoy anunciando porque me interesa el debate con él. Miren, otra información. Esto en Puerto Plata, en Sosuba. Señores, con la fuerte lluvia inundaron varias autopistas y carreteras del país. Ahí vemos estas imágenes. No sé si es cierto, porque esa imagen nos la enviaron vía WhatsApp, que ahí iba una caravana con el presidente de la República. No sé si es cierto. Esto en Sosuba, Puerto Plata. Miren cómo está esta carretera, esta autopista. Es un tapón que duró como cuatro horas. Y me dicen que esa centella que ustedes ven ahí, de vehículos oficiales, era el presidente de la República que iba en esa caravana. No sé si es verdad. Pero si era el presidente Danilo Medina, yo espero que al otro día mandara arreglar ese problema. Porque según el audio que el señor que está grabando, es un problema de una cantarilla. Vamos a escuchar, señor director. La comunidad pidiendo que le resuelvan. El presidente Danilo, que es un problema de una que nos ha quedado. Altura del muro, este el agua, señores. Altura del muro. Arroba Roberto Cavada, Nuria, Alicia Ortega. Sola para las redes. Tapón kilométrico de horas. Queremos que nos arreglen las calles, señores, por culpa de una alcantarilla. Por culpa de una alcantarilla. La Junta Municipal de la Guayiga está gestionando, pero no tiene ayuda, señores. Ahí ustedes escucharon. Yo espero que el señor presidente de la República, que Danilo Medina, mande arreglar eso. Hoy debería de estar una brigada de obras públicas arreglando ese problema. Porque en este país, desde que se caen dos goticas de agua, esos son tapones por donde quieran. Y para eso que están los políticos. Los políticos no es para elegirlo. Los políticos para que trabajen todos los días. Los trescientos sesenta y cinco días del año. El político tiene que estar entregado. Mira, me ha pasado otra información a nivel ya local, que la semana pasada la pasábamos, pero ahora ya el coronel Sierra de Fó, quien es el director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de aquí, del Estacamento Noreste, no servía de que se entrega a miembros de la policía el prófico del doble homicidio ocurrido en diferentes fechas por encargo en la ciudad de San Francisco de Amacorís, provincia de Duarte. Aquí está, se le acusa por la muerte de la nombrada Sifora Joanca Rosario Ten, de 36 años de edad, quien residía en la calle Primera Número 8 de la Organización Laurel de San Francisco de Amacorís, quien falleció por herida de proyectil de armas de fuego en la región temporal izquierda, con salida en la región parental derecho. Herida esta que se le ha ocasionado a una de las dos personas, aún sin identificar, que se desplazaban a bordo de una motocicleta GC de color azul, en ocasión de que la fenecida transitaba por la referida vía a bordo de una pasola marca Coyote modelo 150. Ahí están todos los datos. El joven que se entregó es el nombrado Adonis Jiménez Valle Titi, de 26 años de edad. Bueno, ahí está esa información. Este caso de Nestalí, que ha mucho ruido. Yo espero, de parte de nosotros, le vamos a seguir dando seguimiento, porque este es un caso que ha preocupado la sociedad franco-macorizana, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Este es un caso que tenemos que saber cómo va a culminar. Más adelante le voy a colocar una entrevista que le hicieron al abogado del nombrado Cara de Bebé, que supuestamente dice que no tiene nada que ver con estos casos que se le están imputando. Él está en los Estados Unidos y dice que no ha regresado por el asunto de que no hay vuelo, aunque el abogado le asesoró y le dijo que no sería bueno que él fuera, que se fuera para Estados Unidos en este momento. Pero vamos a ver qué sucede con este caso. Bueno, vamos a llamar ahora. Vamos a conectar, señor director. Yo tengo aquí el teléfono de Franklin Romero. Vamos a llamarlo, porque esto tenemos que hacerlo público. O sea, tampoco nosotros podemos llamar a los políticos. Yo tengo aquí varios teléfonos. Vamos a ver este de Franklin Romero.